Para todos aquellos que dicen de que Guatemala no es bonita, aquí hay un claro ejemplo, mire aquí, wow, wow, Dios mío, Jesús, gracias por tanta comida, gracias a las patojas, miren como quedó, ahí Danielita está vendiendo el frijol, chula, y tenemos aquí al poito ya bien asadito, tenemos aquí a los platos, tenemos aquí la ensalada, tenemos por supuesto sin faltar un fresco natural, realmente el día de hoy es 100% natural, verdad? Sí, así es, vamos a hacer algo diferente, dejar la soda, dejar comida, aquí le llamamos chatarra, aquí nos fuimos a algo más natural, venir aquí al río, disfrutar de la naturaleza, porque ya que nosotros tenemos ese, cómo te podría decir, ese, cómo les podría decir, cómo les podría decir, cómo de qué? Que tenemos ese, ese, cómo se dice, ese gusto de estar aquí, porque la verdad en Estados Unidos creo que algunos que viven en la vera ciudad quisieran estar así como estamos nosotros, pero no creo. Coméntenos ahí, el hashtag, yo quiero estar ahí, vamos a ver cuántas personas quieren estar aquí con nosotros, síganos en Instagram, me encuentran como Nelson Quino, alguien, o eso, eso, yo no tengo Instagram, yo no tengo Instagram, vamos a ver con el Facebook, voy a empezar conmigo con Nelson Quino, Daniel Ordóñez, Patricia Cardona, Sandra Molina, estreita de Nájera, estreita de Nájera, y aquí las patojas quieren bailar un poquito aquí antes de la, al estilo Brasil, no? Vamos a bailar, Sandra, demostrarnos algo ahí, cómo es que se, se la pasa aquí detrás de cámaras, acá muchos suscriptores, eso, vamos a ver, vamos a ver, pues aquí por supuesto amigos, acá bailando con toda la actitud del mundo, acá con el bailecito, por favor, empiecen a servirnos, y aquí tenemos a la Beatriz, como siempre allá bailando, poniéndole sabor a cada video, ya que, ella es una buena, buena, pero buena en Tegarrande, y acá los chicos se sienten aburridos, ¿verdad muchachas? Che, 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 así es de que amigos, como dice nuestro compatriota Ricardo Arjona, yo no estoy aquí para ver si puedo, porque puedo, estoy aquí, así es de que Patricia, por favor, me estás tapando la vista, no hombre, tampoco abusan de la confianza, Dios mío, mire, gracias Jesús, por darnos esta bendición, por darme estos compañeros, tenemos un buen equipo acá, cada uno tiene sus talentos, podríamos decirle, ¿verdad chicas? tenemos un dron, ya miren, aquí el dron se mete por donde sea, un minuto de silencio, por favor, y voy a, no, ustedes pueden hablar, solo yo no voy a hablar, para que se sienta el más, el sabor más, ¿Quién canta la de Fuiste tú? Arjona con Gaby Moreno, ¿y si la cantaban mucho? Fuiste tú, solo me decía de ella, de Arjona, ella ya hizo todo lo que es bueno, estudió para galeno, se cuidó del que dirán, cumplió con su papá poniendo freno, al peligro del veneno, se topase algún don Juan, sexo en la cocina, eso, van a servir acá las patojas, acá van a servirlo de la mejor manera posible, podríamos decirle, ¿verdad amigos? así de que, amigos, les quiero recordar, de que también tenemos nuestra página de Facebook, ahí se pueden suscribir, ahí hay un video que alcanzó, casi que, bueno, ya lleva como 6 millones de vistas, entonces es un video muy popular, donde está la Beatriz y las chicas bailando, ¡punta! ¿Sandrita? Hola. Veo, veo. ¿Vos bailás, Dani? Una piernita. Es que mi amigo, porque tengo cara, no me gustan las tantas años. Vente, ve, 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 ve. Amigos, ¿por qué será de que? ¿Qué están contando, pues chicas? Estamos contando para que alcance para todos, para poder comer todos reunidos. ¿Qué quieres? Es que este es para conciar. Agarrate ese pedazo, pero el plato no. ¡Oh! ¿Por qué será de que Patty tiene alguna preferencia por acá el día de hoy? Cuéntanos el día de esta serie, la Patty estuvo muy pensativa, ¿verdad Dani? ¿Algo hay ahí, Patricia? Por favor, amigos, por favor, ahí está la caja de comentarios, ahí coméntenos si les gustó esta serie de videos. Espero ahí de que se le hayan gozado igual que nosotros. Aquí recordándoles una vez más el chapinismo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Recuérdense de que chapín es sinónimo de guatemalteco para aquellas personas que tienen duda. Recuérdense que el chapín come de esta manera que tiene aquel niño. ¿Va, niño? Comemos chile, carne, fijol, jodizo, chen. Niño, ¿por qué no te gusta hablar en cámara fue? No, me da vergüenza. ¿Por qué? Si vergüenza es robar, comer es bendición. Miren, chen con toda la primera tortilla, ese se va a comer. Entonces, chencito, ¿qué estás esperando acá? Esperando mis tortillas calientes. ¿A vos no te da vergüenza hablar en cámara? A mí no. ¿Un poco? ¿Por qué hablas menos? Ah, porque tengo aquí la tortilla, ¿ves? Tortilla doradita. ¡Eso! Tenemos aquí a Danielita que viene. ¿A qué venís aquí, Dani? Ah, para irme a mi tortilla. ¡Oh! Bueno, a mi chance para doblar, la va a doblar. Miren, amigos, esto es ser un chapín beco. Todavía quedó pollito aquí aguardado, miren. Comer tortilla ahí tostadita, ¿verdad, muchachas? Así es. Imagínense qué rico. Si estuvieran aquí con nosotros, ay, Dios, no sé, nunca se quisieran ir. Aquí, Chen, nos va a dar la opinión del... Delicioso. No, el niño, el niño. Vamos a ver. El niño, ¿qué tal? ¿Cómo sentís el sabor del fresco? Rico, porque está con piña y... Y agua. Y hielo y con agua. Está bien rico, ¿verdad? Miren, vamos, ahí déjalo. Acá está el plato del niño, mira, que está acompañado acá de la... Del pollo a su derecha, ¿verdad? Frijolito, que él ya le agregó chile. Lo verde que ustedes miran ahí es picante, ¿verdad? Y también aquí está la ensalada que las chicas hicieron al día de hoy. Una vez más aquí agradeciéndole, ¿verdad? Vamos a ver, Beatriz, ¿qué es lo que estás tomando? Beatriz. Yo estoy tomando gallo, la mejor cerveza. Sandra, ¿qué es lo que estás tomando? Es tamarindo natural, muy rico. Es de piña natural, perdón. Muy rico. Es de piña, pero sabe a tamarindo. Pero me lo vendieron como papaya. Un spoiler fresco. ¿Qué pasó? Yo presto mi corazón. Parece de piña, pero es de papaya y sabe a tamarindo. Como un bebé cuando está chiquito y está aprendiendo a comer, le echas el fresco a la comida. Así es de que, amigos, ¿qué tal les pareció esta comida? Excelente servicio. Riquísima. Excelente servicio. Esto es lo que nosotros necesitábamos. Miren, amigos, un día de distracción, ya que varios días que no había nos salido nosotros. Sí, ya varios días nos salíamos, pero está muy rico. Aparte de que disfrutar del aire puro, ¿verdad? Una linda vista. Ya terminamos de comer, vamos a estar un ratito y nos vamos a meter al río. Todo muy fresco, bien relajado. Excelente servicio. Buena naturaleza. Uy, tantos memes, Daniela, que sos adicta a los memes. ¿Qué memes han salido? Como, por ejemplo, el neta, ¿me lo juras? Es el que trata de moda. Y también estaba el de Pikachu, donde dice, ¿qué vale la coca? Le dice, 20 casales, denme una guapura con casales. Ese, y también está el de, se hace la víctima. Ah, sí, pero antes de, primero estaba la víctima, después llegó el Pikachu, y ahorita están, ¿no está menos justa? También está el de, dice mi mamá que. Uh, ese es el que ha encontrado. No, pero, o sea, son cosas. Ah, hay uno lejos, va, pero sí. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? La del viejo lesbiano también. Él no pegó mucho. Pero, vamos a ver, pero. Los que pegaron mucho fueron, el de dice mi mamá, el víctima, el Pikachu, y ahorita neta, me lo juras. El rostro también de las personas que te hacen ver viejos en el Facebook. Ah, sí, también la que se le cayó la cara de vergüenza. Ajá. Sí, con lo que no se le hayan caído las cejas y todo. ¿Por qué las patojas muchas usan cejas ahorita, pues? No, se pintan, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, ellas, a ver qué digo, o sea, tienen tan buenas cejas, se las quitan, toditas. Ajá. Ya. No, vení pues, Pati. No se puede ir. Se me olvida y me echó por... Ya estamos grabando, por si no lo sabían. Y, entonces, tienen buenas cejas, se quitan todas las cejas para hacerte una línea. Ajá. Vamos a ver ahorita quién tienes mejor, quién tiene, vas a ver las caras ahí firmes, por favor. Vamos a ver el rostro de cerca de cada una de las integrantes aquí a las muchachas. Tenemos a Sandrita. Esta es la ceja. Estamos las cejas de Beatriz viendo la cámara. Ya me chivias. Así dice el de vecinos. Espero que van a ver que yo tengo bien juntas mis cejas aquí. Yo no me la despino. Patricia. Así es de que, amigos, espero que les haya encantado este video, haya sido de su agrado, lo hayan disfrutado ahí con su familia y una vez más, invitándolos ahí a que ustedes también lo hagan. Salgan ahí con sus amigos, con sus familiares o con sus jefes. Ahí salgan a hacer un día de campo y ya verán que lo disfrutarán porque habrán pláticas. Vamos a ver, también hay como medio peleita. Ah, de que esto no se hace así, que esto aquí, pero es parte del vivir. Miren que nosotros venimos a un lindo lugar el día de hoy. Allá tenemos unos volcanes, pero hoy las nubes ya las taparon. Sí, ya crecieron las nubes. Entonces nos despedimos con este video y adiós, chicos. Hasta la próxima.